En el mismo sentido que el senador Ramírez Marín y subrayando la trascendencia de que una institución con la honorabilidad del Senado de la República, que está representada al mismo tiempo en cada uno de sus integrantes, pueda salvaguardar la libertad de expresión, la pulcritud en el lenguaje y la civilidad en el debate político. Es inadmisible que cualquier funcionario, cualquiera, utilice sus redes y sus mecanismos alternativos para ofender o para minimizar el papel y la protección jurídica que establece la Constitución para que los legisladores no puedan ser reconvenidos por sus opiniones públicas. Me solidarizo también con la senadora Lucía Trasviña si en otro momento fue ofendida. El respeto, ahora sí, que el respeto al derecho ajeno en la actividad política y a cada uno de los sujetos es fundamental. Los felicitamos a la mesa directiva y sobre todo, como aquí se dijo, que se siente un precedente de que el Senado actuará como un cuerpo legislativo para defender la integridad de sus miembros.